Hola a todos, estamos en la parte Número 6 De I Am Alive Y bueno, vamos a continuar A ver A ver, entonces tenemos que ir De nuevo acá No sé, soy muy rápido ¿Esto? Ay, creo que no lo voy a lograr Sí, se le dio A ver, voy a checar si no tengo Voy a quedarme así Ok Entonces Aquí cuadramos A ver Sí A ver si aquí Podemos lograr algo Ahí está A ver Por acá A ver A ver si lo logro Entonces Ok, tengo que ir para acá Está por aquí A ver Ok Ok Ok, me reúno de ahí. Tuve que hacerlo. No quería gastar la bala. No quería gastar la bala. ¿Qué es eso? Ok. Vamos a tirarlo. No lo puedes tirar, no entiendo por qué. No. No. Ok. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Quieres que llegue a la cheta? Busque la fregada No, tal vez puede ayudar Espera, ¿es un refresco? No puedo A ver, es que hay algo, ¿no? No sé la verdad por dónde tengo que ir Ok, vamos a columpiarlos Hmm. Ok, no es para aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo bastantes balas. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Hay otras personas. No, no, no. Has salvado a una víctima. Si hayas a las víctimas, conseguirás un reindicto adicional. Muy bien. También aumentará tu puntuación final. Consulta la página de puntuaciones y las marcadas para ver tus resultados. Voy a comer este. Voy a usar otro. Pero bueno, lo voy a parar aquí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Y bueno, si quieren más, pues denle like, comenten que les parece. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.